De mañana Medio escasa de ropa Con un exhibicionismo Entonces ante todo esto Hay algo que se está dando Hay otras cosas que están incidiendo Que no es solamente Estos cuadros que tienen Estas bases que tienen los partidos Para llevar a su gente a votar Esa juventud a la que se refiere Amado o Sócrates me parece O la dama Si tú te fijas Lo que se da en esos sectores Son cosas a otro nivel O sea, movilizar un grupo de gente De qué nivel No solo económico, sino mental Para que vayan a votar No te están dando un voto consciente No te están dando un voto juicioso Te están diciendo Que ok, si tú me diste algo O que si mi papá va a conseguir un cargo Yo voy a ir a votar Porque ante todo esto Concluyo Diciendo que nosotros Tenemos que revisarnos En ese sentido Y mi tema iba a ir Precisamente En ese aspecto O sea, por qué votamos Por quiénes votamos Qué nos motiva A votar Era una foto Pero un poquito más decente Ah bueno, mírala ahí La foto que está en las redes Hermosa Pongan esta más decente A esta hora Es Francis No la que ya usó Mírala aquí En bikinis Hay una llamada Mírala ahí la foto Teníamos una llamada